El colectivo Voz y Dignidad se dan los acompañamientos por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero como no somos la oficina enlace, damos los acompañamientos a las búsquedas de personas desaparecidas. Como van las víctimas, nos toca dar el acompañamiento y de igual manera algún duda, alguna gestión, algún acompañamiento que necesiten ante la Fiscalía, que es donde llevan sus carpetas de investigación, se les asesora y se les brinda acompañamiento. Nosotros les damos las asesorías y si es decisión de ellas recabar alguna queja en contra de alguna autoridad, se les recaba. Cuando va el procedimiento lento, las acompañamos a checar sus carpetas, de igual manera está CEAP, que es quien les da acompañamientos y quien lleva sus carpetas y las checa, pero siempre estamos atentos, llevamos muy buena relación con el colectivo Voz y Dignidad. Ahorita no se ha acercado nadie y cada vez conocemos, nos llegan personas nuevas, como son en las marchas, en las manifestaciones, se acercan personas nuevas, pero se les da simplemente la asesoría y se les acerca el colectivo. Si ya está en el colectivo, se acerca CEAP, o sea, se le da lo que necesita. ¡Gracias!